Ya estamos en las ruedas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te presento la siguiente información. El alcalde de León, Héctor López Santillana, lamentó que la ciudad se haya vuelto atractiva para que personas cometan delitos como los fraudes financieros. Esto luego de la detención de hecho personas que integraban la banda de hackers. La Fiscalía General de la República informó ayer que catearon 11 domicilios en fraccionamientos exclusivos. Ahí aseguraron 27 vehículos y camionetas de lujo. De paso, López Santillana exigió que la Federación tenga más intervenciones en León contra el crimen organizado, como las que ya ha realizado en semanas pasadas. En Irapuato, más de 150 comerciantes se manifestaron frente a la Presidencia Municipal en apoyo a su líder, Enrique Rodríguez, y exigieron respeto ante las amenazas e intimidaciones por parte del personal de la Dirección de Mercados. Con pancartas en mano, los comerciantes caminaron desde la Plaza del Comercio hasta el Palacio Municipal. Lo que pronunciaban los manifestantes era el nombre de su líder, quien además mencionó que lo único que exigen es el diálogo con el alcalde Ricardo Ortiz. El goleador del club León, Ángel Mena, está convencido que el equipo responderá este domingo a la vuelta ante las Águilas del América. Después de tener un complicado duelo en la corregidora, la fiera quiere hacer un mejor partido y regalar una victoria a su afición en casa. Mena no se preocupa por la falta de gol que ha tenido esta temporada, expresó que lo más importante es que se marque el equipo que juega en el Estadio León este domingo. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados a través de nuestro portal y también de todas nuestras redes sociales y a partir del lunes Carmen Martínez te tiene mucho más información.